Mira, con Rodrigo nos pusimos los dos de pie Para recibir a la Ministra del Trabajo, Janet Jara Bienvenida, muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que son Muchas gracias por estar acá, es un agrado Además somos vecinos, es más fácil Me vine caminando al Ministerio, salí un poquito, tomé aire, muy bien Muchas gracias Ministra Le ha tocado duro estos últimos días, harto trabajo en el Congreso Pero la verdad la he visto también en varias entrevistas Y me parece muy interesante todo lo que está pasando Porque estamos defendiendo, y me puse dentro de las personas también La próxima, yo diría quizás una de las más importantes reformas Que vamos a tener próximamente si es que se aprueba en el Congreso Estamos hablando de la reforma de pensiones y previsión social Y que finalmente lo que estamos buscando es que a las personas Le aumenten las pensiones Y por ahí va el tema Entiendo que hay una mesa de trabajo que se abrió Para poder avanzar en esto Y que efectivamente, finalmente esta reforma Una de las más importantes, decía yo, que se espera Sea aprobada ¿Quiénes integran esa mesa de trabajo, Ministra? Partamos por contar eso Bueno, lo primero es señalar que ayer se dio cumplimiento Al primer hito legislativo Porque las personas a veces se preguntan ¿Cuánto se demora un proyecto de ley en salir? Y les quiero contar que tienen toda una ritualidad De cómo se van tramitando Entonces, ayer dimos el primer paso Se aprobó la idea de legislar Con la oposición de la derecha Con la oposición de Chile Vamos Lamentablemente Y un poco para intentar destrabar este tema Se les ha propuesto, ¿cierto? A todos los parlamentarios Poder tener una mesa técnica Que acompañe la tramitación Para que lo hagamos un poco más ágil Perfecto Pero necesitamos ahora saber sus respuestas Digamos, y estamos en estos días En aquello Porque esta reforma previsional Requiere una mayoría parlamentaria Para aprobarse Y por tanto requiere también Que se sumen voluntades Y en eso uno tiene que conversar Dialogar Y no atrincherarse Que es lo que ha ocurrido en los últimos años Y que nos ha tenido con esta situación tan crítica En el sistema AFP, ¿no? Claro ¿Hassan, quieres entrar? Bueno, en este proceso El gran problema Porque se ha intentado tantas veces Cambiar el sistema previsional chileno Por la urgencia que existe Y se ha fracasado varias veces Estuvo en la subsecretaría de previsión social Cuando se intentó Una de las tantas veces Mejorar ese sistema Y como dicen Las matemáticas políticas No se dieron en ese momento Y las matemáticas políticas En la sala del Congreso Ni hablar del Senado También son bastante adversas ¿Hay una estrategia distinta? ¿O una forma de ver el diseño de ese proyecto Que nos hace pensar Que el resultado esta vez va a ser distinto? Yo diría que hay dos elementos principales El primero de ellos Es que después del estallido social Hay cierta conciencia De que Chile tiene que cambiar La cohesión social La cohesión social es indispensable Y si tenemos a las personas mayores del país Viviendo la miseria Como han estado todos estos años La cosa no va a andar bien Entonces tenemos que hacer algo Y esa conciencia Hassan Yo creo que antes no estaba presente De hecho La deslegitimidad del sistema FP Hoy día es un elemento Muy importante Que ayuda también A que pueda reorganizarse La industria De una forma que sea más eficiente Donde los beneficios En vez de transferirse A los accionistas A la FP Se transfieran A los afiliados Y a los jubilados Y por tanto Eso la hace también Más viable Diría yo Pero en segundo lugar Además Hay una consistencia Una conciencia Digamos que A pesar de la diversidad En el panorama Chile está en un extremo Y eso también Se ha ido instalando Y hay cosas Que han ido avanzando Mira Nosotros estamos Como pocos países Solo en capitalización Individual Estamos como en pocos países Solo el trabajador Se lleva la carga De la cotización Estamos como en pocos países Solo los privados Con fines de lucro Además Son el tronco Y el eje estructural Del sistema Entonces Tenemos una oportunidad Con toda la complejidad Que eso tiene Con harta diversidad Parlamentaria Pero vamos a hacer Todos los esfuerzos Para que esto ocurse Y Soy una optimista Empedernía Así que En política Eso es Una obligación Es importante Me gusta Es parte de la vocación Porque para las grandes transformaciones Se requiere también Grandes voluntades Y ganas de hacerlo Y convencimiento también Es lo que se está realizando De hecho Ayer le preguntaban Y se lo vuelvo a hacer yo En términos de Que pueda responder A nuestra audiencia ¿Viste la entrevista De CNN? Exactamente La famosa historia Del 6% Que va a ser Materia de discusión Seguramente Para usted Es estructural Que vaya A este fondo común O hay un aspecto ahí Donde hay espacio De negociación Muy buena la pregunta Mira Para nosotros Lo que es estructural Es que las pensiones Suban materialmente Y hay una diferencia Que de Nantes Se me fue Disculpa Rodrigo El hilo En la conversación No sé por qué Si estoy tan descansada Claro Como posible Que esta reforma Lo que hace Tiene un mérito Importante Que propone Un aumento Sustantivo Un aumento grande En el monto De las pensiones De las pensiones Importante Y en particular Para las mujeres Bueno Para volver al 6% Nosotros vamos a estar disponibles Para conversar De todos los temas Que se requiera conversar Para lograr este acuerdo Cumpliendo el objetivo De la reforma Y el objetivo De la reforma Es subir Materialmente El monto Las pensiones Así que si alguna persona Tiene una fórmula Distinta Del seguro social Que nos pueda entregar Va a ser bienvenido Solamente Quiero señalar Desde ya Que esa fórmula Tiene que implicar Un aumento Igual O superior A la propuesta Del gobierno Porque para algo Se hace una reforma Obvio Entonces Acuerdo Pero en el marco De que esto Mejore las pensiones Sustantivamente ¿Y esas pensiones Se subirían De inmediato? Sí, claro Seguramente Después de la ley Hay algunos meses No seguramente Sino que lo sea Ciencia cierta Algunos meses Para que se implemente El alza De las pensiones De un millón Cuatrocientas mil personas Porque requiere Unas cosas operativas Pero eso Al tiro Digamos O sea ya de inmediato O sea a los meses Digamos que Para implementar Listo Sí, tal cual Y eso que La cotización Del seguro social Va a ir entrando Con gradualidad En el tiempo Pero el Estado Va a hacer Se va a meter La mano al bolsillo Bueno El Estado Se mete la mano Al bolsillo Persistentemente Todos los meses Para pagar El pilar No contributivo Las pensiones De la Fuerza Armada Un conjunto De elementos Del ámbito previsional Los bonos De reconocimiento De la transición De la antigua caja La AFP La AFP Todos nosotros Hemos estado En esa tarea El tema es que No todos nosotros Hemos recibido ingresos Suficientes Para vivir después Exacto Entonces Con un seguro social Se van a asegurar Beneficios Para los futuros Pensionados Que van a tener Un piso Una garantía Van a saber Con cuánto se van a jubilar Hoy día Tú lo único que sabes Es que te vas a jubilar Y no te va a alcanzar Para nada Es lo único Claro Mañana tú vas a ver Que en función De los años Que cotices Cuánto vas a recibir Del seguro social Porque la capitalización Individual va a seguir existiendo Por eso Un sistema mixto Y moderado Aunque algunos Quieran decir Que es muy extremo Que es muy extremo Hoy día estamos En el extremo Hoy día estamos En el extremo Eso es lo importante También dejar Súper claro Hassan Uff Sí Estoy Como Todavía pensando En lo que va a pasar Porque esto Decidiendo la reforma Que va a mejorar Sustancialmente Las pensiones Que es cierto Que es la meta fundamental Y muchas veces Los que estamos Más metidos En ese debate Vemos cosas técnicas Como ¿Qué va a pasar Con las AFP? ¿Dónde van a ir Los flujos de dinero? Sin pensar Que realmente Lo que preocupa A la gente Es ese resultado final Hay en este proyecto Dos grandes cosas ¿Cierto? Que uno es Crear un elemento Adicional al sistema ¿Cierto? Que es el aumento En la cotización Las cuentas Las cuentas personales Nocionales Que son cuentas Con redistribución En comparación Con las cuentas Que existen Que son cien De redistribución Nocionales Que es una palabra Que nunca más vamos a usar Nocionales Que no es nacional Eso Nocionales Pero en ese Es una parte Que es agregar Al sistema Y la otra parte Es hacer cirugía A lo ya existente Sí Piensa que Al final Va a tener Que haber Cambios Dentro de ese marco ¿En qué parte Imagina que va a haber Más cambios? Bueno Primero Contémosle a las personas Si les parece Qué es lo que va a pasar ¿Cuál es la propuesta? Lo que pasa Es que hoy día La AFP Es muy curiosa Esta discusión Porque en el Parlamento Algunos parlamentarios Han señalado Desde la oposición Por cierto Que el Estado Eventualmente Podría tener Un futuro monopolio En el tema de pensiones Pero la verdad Es que hemos tenido 40 años En los cuales 6 y 5 instituciones Privadas Han tenido un control De un fondo equivalente Al 60% Del Producto Interno Bruto Y nadie se preguntó Nada ¿Para dónde iba? Es como Muy particular esto Con todo Quiero señalar Hoy día La AFP Cumple como 6 o 7 funciones Recaudan Hacen la cobranza Previsional Registran Las cotizaciones Pagan las pensiones Y entre otras cosas Además Invierten Invierten Uno se queda con la idea Que la AFP Solo invierten ¿Cierto? Pero hacen todo esto demás Todo este trabajo Administrativo Que no es la inversión Lo va a hacer Un servicio público ¿Por qué? Porque las pensiones Resulta que Son un derecho social Son un derecho ciudadano No son un saco de papas Que uno va a comprar A la feria Entonces no hay privados Al otro lado Debiera estar el Estado Y las personas Van a ir Este servicio público Se van a atender Y todo lo demás Van a poder hacer Todos sus trámites Y verse en línea Todos los meses Cuánto va a subvención Del 10% Cuánto va a subvención Del 6% Y cuánto van Sus beneficios Para equiparar Brechas de género Por ser mujer En segundo lugar La inversión La propuesta Es que la pueda hacer Una entidad pública Inversora O varias entidades privadas Y ahora la persona Con su 10% Va a tener libertad De elegir Mira tú Mira tú 40 años Sin poder elegir Exacto Pero qué raro Si había gente Que me decía Que se acababa La libertad de elegir Que todo iba al fisco Y no había camino Y que más encima El Estado es ineficiente Yo creo que seguramente Me ha faltado Explicarlo de mejor manera Pero voy a hacer el esfuerzo El 10% Se podrá elegir Donde uno lo quiere invertir Y saben que además Van a haber más privados Para que haya más competencia Y todo esto Tiene una Lo quiero escuchar atentamente Es bien simple de entender Imagínense que para hacer Todas las funciones Que cumplen hoy día La AFP Se requiere tener oficina En todo el país Porque tienen que Atender a toda la gente Exacto Se requiere tener Una capacidad instalada Grande Para ser solo Un inversor Se requieren Menos Menos capital Menos gastos iniciales Y todo lo demás Es decir Bajan las barreras De entrada Y eso es muy bueno Y por tanto Mayor competencia Más posibilidades Más inversores privados Más posibilidades Más posibilidades De elegir Entre las personas Y además Quienes quieran Optativamente Por el 10% Irse al 6% ¿Qué es lo que ocurre? Y ahí es donde También se retruca Desde los otros sectores Digamos Que el 6% Sí va a ir Al inversor público Y en esto Hay que ser Sumamente claro Y transparente El 6% Es una cotización Del seguro social Esa es la diferencia Es un seguro social No es capitalización Individual Y en ese sentido El Estado Ahí va a jugar un rol Como ocurre En los demás países Donde hay Estado Y privados Donde hay Capitalización individual Con seguros solidarios Donde hay Reglas Para que la seguridad social No termine siendo Solo un problema El adulto mayor Que tiene que resolver Como pueda Se mantiene Recurre a la familia ¿Cuántas familias Les pasa eso? Y de hecho Ahí hay algo Que es súper interesante De decir Porque muchas personas Muchas familias Tienen que mantener A los adultos mayores Porque no les alcanzan Las pensiones Especialmente a las mujeres Que el 50% Tiene pensiones Que están bajo La línea de la pobreza Entonces Efectivamente No les alcanza Para comer O para comprar Sus medicamentos O para los pañales O para los pañales Exacto Entonces Estamos hablando De familias Que también Entre comillas Van a tener Una mejora De sus ingresos ¿No? Sí Es que es la historia De nuestra vida Ale Porque en el fondo A todas las personas Yo creo A muchas Le hace sentido Porque lo han vivenciado Como tenemos Que hacernos cargo De las personas mayores De nuestra propia familia Exacto Y uno se preocupa También por su descendencia Y dice Hoy cuando yo envejezca No quiero ser una molestia Exacto Exacto Claro Exactamente Pero resulta Que hay también No solo Digamos Una robustez En nuestro país Que por cierto La seguridad social Es un tema colectivo No individual Aunque estos 40 años Estuvimos solamente Acostumbrados A aquello Pero hay también Adultos mayores Que no tienen Que les resuelva Que los apoye Quedan a veces A la voluntad De los vecinos Quedan Cierto Muchas veces Con total desprotección Entonces Ese millón 400 mil Personas Pensionadas Hoy día No pueden ser Echadas al sacrificio Tenemos que Apoyarlos Y cuando nosotros Nos pensionemos Después Vamos a tener También un apoyo Mira yo voy Cerca de los Sí, sí, sí ¿Verdad? Voy para allá Bueno, sí, sí Sí, siempre Y resulta que En el caso Por ejemplo De una persona De 45 50 55 años 35 años La acumulación Que podría ser Solo en capitalización Individual Si ese 6% Fuera para allá Claro Es menor El resultado final Que si va al seguro social Ay, eso es importante Ese es el mérito Eso es lo que hay que comunicar Sí, exacto Ese es el mérito Eso es beneficio Por eso Estamos dispuestos A conversar Pero siempre Que se obtengan Los mismos O mejores resultados Que lo que hemos propuesto Claro Eso es lo que tiene que suceder Hay una pregunta Que me parece interesante Kiare Yara Dice ¿Por qué no volvemos Al sistema antiguo? Las pensiones serán Muchísimo más dignas Que las de ahora ¿Por qué no podemos volver Igual éramos menos También es un factor A un sistema De reparto completo Y tiene que ser mixto Sí, tiene que ser mixto Porque en el pacto social Que, bueno Por varias cosas Kiara Pero entre otras Porque primero Hay que acostumbrarse A pensar afuera de la caja Este desafío No es solamente legislativo También es bien cultural Sí, absolutamente Porque 40 años de AFP Y el neoliberalismo Instalado También culturalmente Ha permeado En la sociedad chilena Pero en segundo lugar Por una regla propia De los sistemas De pensiones Los beneficios que se paguen Y se comprometan Y se comprometan Y se comprometan Además para las futuras generaciones Tienen que ser Sostenibles en el tiempo Y por eso Uno quisiera a lo mejor Subir hoy día Más las pensiones Después de la reforma Claro Pero resulta que hay que asegurar Que también para el futuro Esas personas Obtengan el mismo beneficio Perfecto Entonces como la pirámide poblacional Todos sabemos Nos vamos poniendo Cada vez más viejos Claramente Y nacen menos jóvenes Hay que buscar Un justo equilibrio Que dé garantía Porque en el fondo Esto parte de un Es como un contrato social Digamos De cada una de las generaciones De este país Con las personas mayores Y por cierto Quienes hoy día Están trabajando Y quienes se incorporen Mañana al mercado laboral También tienen que gozar Los mismos beneficios Tal cual Roxana Olivares dice Quiero hacer una consulta Las personas que jubilan Este año 2023 Entran en esta nueva reforma Ahí está Hay otro que es De Desmadre 21 Que dice Creo que puede ser peor Que el Estado Se haga cargo De las pensiones En Facebook Marcela Ramos Dice El 6% íntegro Debería ir a un fondo común Son felices Por recibir la PGU Pero no son capaces De contribuir Ese fondo Afavisa Afavisa Sí Salgado dice Querida ministra ¿Por qué dejan Que a las mujeres Afuera del subsidio A las pensiones bajas Durante 5 años Desde los 60 A los 65 años Mariela Buc Ibáñez Dice Grande ministra Comunidad de los que sobran Felipa de Madrid Acaba de escribir Nosotros tenemos Una comunidad bien Grande ministra Y dice Una grande ministra Muchos cariños Siga con ese ánimo Y fuerza en el ministerio Javi Mora No Tere Espinosa dice Saludos a la ministra La saludamos En la fiesta De los abrazos Perla Andaba la comunidad Tengo que decirlo Sí Estaba la comunidad Sí La Perla también estaba Y dice Está Janet Jara En el programa La amo Es que para mí Es la mejor Hasta mejor que Camila Y eso que amo a Camila Dice Pero no le ha metido Mano a TV En eso sí la Camila Entonces Se queda con la ministra Janet Jara Está buena Bueno Hay algunas preguntas Ministra No sé si quiere contestar Algunas Por ejemplo Lo de las personas Que jubilan El 2023 Esa es la de Karen Es Roxana Roxana Sí Bueno La reforma Es para los actuales Y futuros jubilados El tema es que Para que entre alguien Que jubile el 2023 En la reforma Tiene que haber reforma Y para eso Los parlamentarios Tienen que ponerse de acuerdo Y aprobar la reforma Y estamos trabajando En aquello Y es muy duro Negociar con la oposición ¿Le lleva a niveles De paciencia Que desconocía en sí misma? No, la verdad Para ser bien sincera Rodrigo Yo creo que hay un ánimo distinto Aunque a veces Para afuera Se ven muchas pasiones Y arte de ideología Fíjate que a pesar De que ayer La derecha votó en contra En el discurso De la idea de legislar Me refiero En el discurso Fueron bien elocuentes En señalar Que tienen certeza De que aquí Tiene que haber un cambio Ahora En la profundidad Ese cambio Es lo que nos tenemos Que poner de acuerdo Exacto Y nosotros en esto No queremos actuar Con ideologías Queremos que la reforma Suba a las pensiones Así que Bienvenidos Entiendo que la derecha También está de acuerdo En que hay que subir Ese 6% Si la diferencia Es que ellos creen Que ese 6% Debería ir A las ISAPRES A las AFP O sea Perdón a las AFP Algunos piensan eso Y otros también Dan cuenta De que aquí Tiene que haber solidaridad Hay de todo Yo diría Y hay que buscar ahora Hay que poner el impulso Preguntaron también Desbandes ¿Qué pregunto? Sí Preguntó una cosa bien Pero me parece interesante Respondérselo Muy de incredulidad Dice Que en el fondo cree que puede ser peor Que el Estado se haga cargo De las pensiones Bueno pero de madre va a poder optar ahora Pues si ella quiere que vaya al Estado Va al Estado Y si ella quiere que vaya al privado Va al privado Así de simple Así de simple Ahora va a tener libertad de elegir Si alguien cree que el Estado Que se vaya con los privados Que se vaya con los privados No y están en su legítimo derecho Y además van a haber más privados Van a haber comisiones más bajas Va a poder competir ahí Y elegir libremente Sí Yo solo quiero recordar Lo que está pasando con la AFP Sí Hay una cosa que me llama mucho la atención Que mencionaste De la cultura de 40 años Con las AFP Ahora yo pondría un pequeño asterisco ahí Porque en realidad Por gran parte de esos 40 años Esa cultura fue vista Más bien como una imposición La gente no confiaba Y todavía no confía en la AFP Pero adicionalmente No creía que la plata estaba ahí Es solamente con los retiros Que la gente empieza a pensar Ah, realmente estaba la plata Ahora Las AFP en realidad En conjunto con el Banco Central Hicieron toda una operación Para que llegara el efectivo Por eso fue invisible El punto es que la gente Veía el número en la cuenta Y vieron que pudieron sacar algo Entonces eso es la gran lección Del último momento Eso tiene un cambio cultural Más fuerte No en la evaluación de las AFP No Porque las AFP siempre Tienen pésima evaluación Porque lo asocian con malas pensiones Pero sí en la evaluación De la capitalización individual En esa idea Que un numerito ahí Donde está el dinero Y entonces Hay un sentir cultural No sé cuál es el alcance Pero creo que es importante De personas que Se preocupan con estas reformas Porque sí tienen la idea Que dejar a la administración estatal Implica un riesgo Y tienen el ejemplo acá Siempre dicen No, ¿qué pasó en Argentina? Bueno, en realidad Argentina no era del sistema De pensiones Pero es algo real Que pasa que el Estado Puede meterse En las cuentas de las personas Y sacar el dinero Hungría es un ejemplo Donde realmente El Estado Redirigió Las cotizaciones De las personas Hacia sus propias Cuentas Del Estado Para pagar deuda Fiscal En realidad Entonces esas cosas Pueden pasar Y las personas Tienen esa idea Bueno Que se puede El dinero que está En la AFP Se pudo sacar O sea que está ahí Mientras que existe El riesgo De que en el caso De administración estatal Esa plata desaparece ¿Qué podemos hacer Para convencer Para asegurar A la gente Para dar garantías Institucionales Que esa preocupación No pase Bueno Más allá de que Efectivamente Ahora las personas Van a poder elegir Como señalaba Y si gustan Invertir su fondo En un privado Van a poder hacerlo Con libertad Yo creo que Es importante Señalar lo que Dice el proyecto De ley Que es bastante Extensa Entonces de repente Hay varios capítulos Que algunas personas También en la discusión No lo han leído Pero se preocupan De criticarlo Y en el proyecto De ley Se establecen Reglas claras Respecto de la independencia Del organismo público En relación a los gobiernos Pero Chile además Tiene experiencia En esto O sea Yo quiero señalar Que aquí Desde 1968 Hay un fondo De reparto Que se estableció En la ley De seguro De accidente Del trabajo Y enfermedades Profesionales Financiado Por los empleadores Donde está el Estado Y nunca se ha perdido Un peso Por el contrario Se ha entregado Beneficios De la seguridad Social A los trabajadores Que es cierto Se accidentan O tener enfermedades Por otro lado Desde el 2002 A través de un mecanismo De licitación Hay privados En la administración Del seguro De seguro De cesantía Donde Mirá Le convive La cuenta individual Del trabajador De cesantía Con un fondo De cesantía Solidario Muy parecido A lo que estamos Proponiendo Igualmente Ha andado bien Ha sido Super bien De hecho Es muy eficiente Que bueno Que bueno Que se mejore El seguro De cesantía Porque a veces El trato Es bien injusto Conozco algunos casos Muy de cerca La única vez Que he estado Contratada Lo mejor Que me funcionó Fue el seguro Mira yo tengo El caso De un amigo Que trabajó Prestando servicios Muchos años En un lugar Y luego lo contrataron Formalmente Pero a los seis meses Lo despidieron Pero es que no alcanzó A juntar nada No hubo seguro Alcanzó Claro Pero el seguro De cesantía Tiene fondos solidarios Pero mira Hay experiencias Somos un país serio Hay distintas reglas De gobernanza De cómo se van a regir Estas instituciones Nadie quiere O sea En Chile Hay alternancia En el poder En los últimos Cuatro o cinco gobiernos Ha salido un gobierno De un signo Después de otro signo De un signo De otro signo Es bien probable Que esto siga así O no siga así No lo sabemos Pero nadie quiere Ni de un lado Ni del otro Ni del medio Que esto sea Un botín para otros Un botín para alguien Que se pudiera apropiar Esto es para pensiones Es muy relevante Que así se resguarde Y como señalaba Están todas las reglas De resguardo establecidas Y además No sé Por ejemplo El Banco Central Usted sabe Que invierte Una gran cantidad De recursos El Estado En fondos soberanos Una gran cantidad Nunca ha pasado nada Exacto Se levantan fantasmas Que en realidad Lo que buscan Es impedir Que se produzcan Los cambios Y después Son amplificados Por ciertos sectores Que además Tienen el monopolio De los medios De comunicación Por lo mismo No hay que caer En fake news Ni tampoco Hay que ser Extremadamente cándido En esto Porque si no han cursado Los cambios antes No es solo porque No nos hemos podido Poner de acuerdo Sino que el acuerdo También La posibilidad De un acuerdo Ha estado muy influido Por la resistencia Del poder económico Que ejerce la AFP A fin de que nada cambie Tal cual ¿Por qué? Porque les interesa Mantener su negocio Y a nosotros Como gobierno Lo que nos interesa Es mejorar las pensiones Por eso Entre otras cosas Vamos a reorganizar La industria Con el fin De la AFP incluida Si alguien duda De que haya que mejorar Las pensiones Que lo diga ahora O calle para siempre No, no, mentira Ahí está El más 569-91010672 En nuestro WhatsApp Y tenemos dos comentarios Que nos gustaría que escuchara Ya Ministra No sé si son comentarios O preguntas Ya está con los audífonos Puestos la Ministra Podemos ir entonces A los comentarios del público Hola Aquí Paula Del Comunal Niño Acelula Gladys Marín Quería mandarle un saludo A la compañera Jara Que compadre Gloria para ella Me siento muy orgullosa De su trabajo Y la admiro mucho Esos besitos Qué linda Gracias compañera Mi nombre es Alejandra Estoy desde la Comuna de la Florida Y quería preguntar Si existe la posibilidad Que la nueva reforma De las pensiones Se considere También a los rentavitalicia Y en particular A las personas Que tenemos pensión De sobrevivencia Porque en realidad Somos como los más Desprotegidos En esta situación Y un gran saludo Para la Ministra Que es la mejor Estupendo La quieren Ministra ¿Estaba bien? ¿Esa es la célula Gladys Marín? Sí De la compañera Nunca me voy a dar saludos De un compañero ¿Están ahí? ¿Viste? Es que bueno Es que es la voz De los que son Ministra La segunda pregunta Es interesante Tiene que ver Con las personas Que tienen pensión De sobrevivencia Sobre todo Y también aquellos Que están en rentavitalicia Sí Mira lo primero Para señalar Las personas Se pueden pensionar En retiro programado O rentavitalicia Hoy en día Y lo que propone La reforma Es que las personas Que están actualmente Jubiladas Imaginémonos esto Ya están jubiladas Entonces ya no están Cotizando en el 10% Por tanto por ese lado Su pensión A los que ya están jubilados No les va a cambiar Exacto Sí les va a cambiar Por el aumento De la PGU De 250 mil pesos Ya entonces Ahí ya van a tener Un aumento Bien Pero además Van a tener Un tercer aporte Que va a provenir Del seguro social ¿Y cómo va a ser? Va a ser en atención A los años que cotizaron Y lo digo preciso Porque no sé Si han visto Que algunos dicen Esta es una reforma Para los flojos Sí Que no han cotizado Nunca en su vida Yo creo que No han leído El proyecto El proyecto Claro Y lo que establece Es que por ejemplo Cada 10 años Cotizado Tú tienes una UF más En definitiva Con tope de 3 UF Entonces En el fondo Si alguien cotizó Toda la vida Va a tener 100 mil pesos más En concreto Que va a aumentar Inmediatamente su pensión Súper bueno Renta vitalicia Y retiro programado Perfecto Ya Ahora Hay para las mujeres Además De vejez Y de sobrevivencia Hay además Una regla Que es Para las actuales jubiladas Que se les va a incrementar La pensión Por la diferencia En la tabla de mortalidad Cuando les calcularon La pensión Perfecto Porque no ve Que nosotras vivimos más Y resulta que parece Que para el sistema De pensión Es una mala noticia Entonces nos castigan Mientras nosotras Nos cuidamos más Parece durante la vida Es terrible Eso se va a solucionar En el 10 Pero en el 6 Además Va a venir tabla de mortalidad Unisex Porque el 6 Es social Buenísimo Esa es la diferencia Entonces hay que pensar Fuera de la caja Y convencer además Conversar con los demás Convencer Esta es una tarea De mucha pedagogía política Porque como señalaba Hay importantes intereses Detrás de que nada pase Para que todo siga igual Todo siga igual Ojalá que haya buena voluntad También ¿Quieres hacer alguna Otra pregunta Hazán? O puedo ir a las 40 horas Solamente Ah no Quiero hacer una pregunta Nada que ver Estoy aprovechando Un punto que nadie pregunta Porque no es Súper técnico Están hablando Las AFP ahora De las De los fondos generacionales ¿Cierto? Y eso sí ¿Qué son los fondos generacionales? Eso es la pregunta El resumen de pregunta Solo quería decir Que en términos de Cómo eso afecta A las personas en la calle Hay un argumento mañoso Que por supuesto Viene de las AFP Que dicen La capitalización individual Es lo mejor de lo mejor Porque el dinero está invertido En activos de largo plazo Esas cosas que Van a rentar mucho En el futuro Acciones en Microsoft Que después va a inventar El celular de realidad virtual Y todo el mundo Va a querer Tener eso Entonces van a subir mucho Las acciones en el futuro Y todos los trabajadores Y trabajadores de Chile Van a beneficiarse De esas inversiones Entonces dicen Se están sacando el dinero De las inversiones Más rentables Que están en la AFP Y poniéndolos En esas cuentas Individuales Con redistribución Las nacionales Que tienen menos rentabilidad Es un sistema Que va a terminar Con pensiones más bajas Entonces ¿Cómo se va a invertir? ¿Qué son los fondos Generacionales? ¿Y cómo eso va a afectar La pensión a futuro? Ya Muy buena pregunta Lo que pasa es que Hoy día existen los multifondos Entonces Claro Dicen Tú tienes libertad De elegir tu multifondo El A, el B, el C, el D ¿Qué ha pasado? Que si uno mira Y esto está estudiado Estadísticamente Digamos No es una idea Ni una teoría Ni una suposición Si uno mira el resultado Que los cambios En los multifondos Han producido En relación a Si las personas Se hubieran mantenido En un multifondo Y hubiese sido cambiada En función de la edad Por la ley Habría obtenido Mucho más beneficio Si es que no se hubiera Cambiado nunca Y hubiese dejado Que trancurriera El cambio de fondo En atención A su proceso De envejecimiento Más que estas decisiones Por distintas razones Que otro día Me invitan tres horas Al programa Y las conversamos Claro Que son los fondos Generacionales Son Va a operar así Mira Tú entras a un fondo Yo nací en la década Del 70 Los que nacimos En esa década Entramos a un fondo O en esos años Porque son cada cinco años Entramos a un fondo Y el fondo Va envejeciendo Perdón Yo voy envejeciendo Y el fondo Se va poniendo Más conservador Entonces No soy yo La que se mueve Es el fondo El fondo El que se mueve Entonces cuando uno Es más cabra El fondo Es más arriesgado Porque tiene más tiempo Como la vida misma Como la vida Como la vida misma Esa es la idea Oye Cortito Dos cosas Antes de que se vaya Ministra Porque sé que se tiene que ir Me están esperando PGU Nos preguntaron ¿Por qué no se baja La edad de 65 A 60 Y me quiero hacer O sea de 60 O 65 Es que de 65 a 60 Porque la PGU Parta a los 65 Me quiero hacer cargo de eso Porque creo que no es bueno Dejar Preguntas Preguntas difíciles La pregunta Hacerse la loca Por ser Mira Lo primero que quiero señalar Es que hace 15 años Los beneficios Del Pilar Solidario Que creó la Presidenta Bachelet Que después se transformó En la PGU ¿Cierto? Vienen siendo A los 65 años Y principalmente Por dos cosas Primero porque Cubrir esos 5 años De pensión Requiere una segunda Reforma tributaria Y estamos tramitando La primera Que no hemos podido sacarla Porque cuando uno Le dice a las personas Bueno Por la oposición De la derecha Digamos Hemos tenido dificultades Para sacarla Está avanzando Pero falta todavía camino Pero Cuando uno dice Voy a financiar 5 años Más de pensión A una cantidad Importante de mujeres Requiere ingresos permanentes No puede comprometerse Hoy día Para que le falte mañana Y entrar Cierto En esta especie De incertidumbre Segundo Hay un debate Respecto a la de jubilación Entonces Algunos dicen Hay que subir la edad Exacto Otros dicen Hay que bajar la edad El pilar no contributivo Yo lo único Que quiero poner Sobre la mesa Es que la edad efectiva De jubilación La real A la que las mujeres Se jubilan Está justo en la mitad A los 63 Está entre los 60 Y los 65 Ah pero que buen dato Se jubilan más tarde Se jubilan más tarde Porque efectivamente No tienen pensiones Que les alcancen Pero tampoco es que El mercado laboral De tanto más para recibir Claro Es una realidad Que muchos desconocen Digamos la verdad Yo estoy cerca De los 50 Me pongo a buscar trabajo Lo más seguro Que no encuentre De los diciembre Claro De los diciembre Oye Y lo otro Es que para tomar medidas Como esa Tienen que ser parte También de un contrato social En el cual Se vean los beneficios Del sistema de pensiones Claro Entonces vamos reformando El sistema de pensiones Y de ahí nos vamos poniendo De acuerdo en otras cosas Y lo otro Que quería agregar Lo segundo Perdón que me extienda Aunque me están apurando No al revés Gracias Ministra La pantalla suya Exacto Quería informar Que por una instrucción Directa del presidente Fíjate que cuando Me pidió Que fuera ministra Me honró Con ese nombramiento Me encargó Precisamente Poder ver Que ingresen A la PGU Los beneficiarios De las leyes reparatorias Como víctimas De violación A los derechos humanos Porque Han estado excluidos Todo este tiempo Así que Vienen en la reforma Las pensiones PGU Para las víctimas De la dictadura Cívico-militar Que son También beneficiarios De indemnización Por haber sido Violentados En sus derechos humanos Valet Red y exonerados Que buena noticia Ministra Muy muy buena noticia Gran noticia Y para cerrar 40 horas ¿Cómo vamos con eso? Ayer yo sé que se avanzó Algo en el Congreso ¿No? Ay que estoy feliz Así a la gente Haciendo así ¿Cuántas horas semanales Está trabajando usted? 55 Un poco más de 40 40,1 minutos Por cada 40 Sí pero me voy a ir De vacaciones feliz Debo decirlo Porque ayer tuvimos Muy buen día En el Congreso Se aprobó La idea de legislar Como señalaba Con la oposición De la derecha Pero también Con un ánimo dialogante Era injusto Si dijera lo contrario Qué estupendo eso Sí y además Hay que buscar El espacio de acuerdos Sí Los segundos Se aprobaron Unánime Las 40 horas En la Comisión Trabajo del Senado Le queda un poquito De trámite Pero vamos a estar listos Listas Para el primero de mayo ¿En serio? Qué lindo Qué simbólico Sí súper importante Va a volver esto Tiene que ir a la sala Del Senado Pero como la aprobamos Unánime Porque llegamos A un buen acuerdo Reguardando derechos laborales Titularía sindical además Y la remuneración De los trabajadores Así que Se nos vienen Las 40 horas Y por cierto Qué buena noticia ¿Sabes qué? Que siempre se dice Hicimos un acuerdo político Tripartito Legal Pero en la vida concreta De las personas Pucha que bueno Dejar a los hijos despiertos En la mañana No salir oscuro Llegar a antes Tener tiempo para el ocio Por último Para pensar Para descansar Para el gimnasio Estar con el perrito Para todo Claro Absolutamente En eso estamos Muchas gracias Ministra Le decimos Muchas gracias a ustedes Espero que la haya pasado bien Bien la pasé Qué bueno Qué bueno Y la gente además La quiere mucho Dicen que vengo una vez en mes Bueno podría ser A lo Ministra Eso A lo Ministra Cada dos meses Se viene el programa De la Ministra Janet Cara Tiene habilidades Como una ocasional Es muy importante Totalmente Sí, sí Pues bueno Su hermano Su hermano Es comunicador social también Por supuesto Se nota Ella fue presidenta De la FEUSACH Mientras yo estudiaba Ah mira tú Qué estupendo Sí Claro